En un poblado de Texas El hombre que la manejaba muy bien acompañado También retumba el estereo por Harris que es el condado Otilio no se dedica a ningún trabajo chueco Pero tampoco se espanta lo que es el hombre derecho Lo que tiene se ha logrado con valentía y esfuerzo De su tierra un día salió, Mejú con lo vio crecer Se despidió de sus padres y partió al amanecer Ya pasaron catorce años, ahora es un hombre de ley Y un saludo de parte del Kilo para toda su familia del Estado de México Y móchese compa, móchese El Kilo así lo conocen sus amigos allegados Que truene la banda roja, puros corridos pesados El rey de tierra caliente, Kibeto y sus canarios Cada día se levanta, gracias le da siempre a Dios También a la Virgencita le pide su bendición Pa' sus padres y familia, ellos son su adoración El Kilo y sus tres hermanos en las trocas van saliendo Servando lleva una Dulic y Junior lo va haciendo Roberto acompaña al Kilo, los motores van rugiendo Jodillo es un buen amigo, yo lo tengo comprobado A Houston llega el corrido, del Kilo este hombre jugado Al mirado por la gente y por muchos respetado Él es Servando González, de las velitas anonas Desde niño tuvo suerte, para tener muchas morras Cuando se fue para Texas Hizo más grande la historia Pisando tierras tejanas, justo jale de troquero Y gracias a su trabajo, se hizo mucho más viejero Pero a su mujer le cura Que le estela al cien por ciento En las cantinas de Houston, siempre que llega a ese bando Las mujeres se aceleran y le corren a abrazarlo Hasta se pelean por él, por estar entre sus brazos Y le dice al cantinero Barra libre para todos, denles todo lo que pidan Pero me los manda el gorro Porque esta noche yo quiero A las viejas pa' mí solo Servando ya se despide De tolinita a sus viejas Si hoy no les toco su turno Pronto vendrá a complacerlas Pero si les surge mucho Las esperan que os condejas Me duele tanto despedirme Y que tú estés llorando Más comprende, no soy libre Alguien más me está esperando Este no es un simple adiós Este no es un hasta luego Este es el final, mi amor Aunque sepas que te quiero Y te tengo que olvidar Yo no vivo de recuerdos Tú me vas a recordar Para eso no hay remedio Y te tengo que olvidar Porque yo ya no soy libre El culpable yo no soy De que tarde hayas llegado Y hay veces que al destino No lo puedo comprender No lo puedo comprender Y aunque yo te quiera mucho Lo nuestro no pueda ser Este no es un simple adiós Este no es un hasta luego Este es el final, mi amor Aunque sepas que te quiero Y te tengo que olvidar Yo no vivo de recuerdos Tú me vas a recordar Para eso no hay remedio Para eso no hay remedio Y te tengo que olvidar Porque yo ya no soy libre El culpable yo no soy De que tarde hayas llegado De que tarde hayas llegado De que tarde hayas llegado Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata ¿A quién llamaba tanto? La odio con espanto Y maldigo su amor Pero hoy cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le hagas el favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Y este es El rey Somos Fue mi fe Cuando ando borrachillo Me enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de ese vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Música Música Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo No más me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Y aquí está tu rey, chiquitita Somos mi fin Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Música Soy hijo del distinguido Y aquí les vengo a cantar Lo que aprendí de mi padre Yo se los vengo a entregar También le canto a la luator Donde hay mujeres hermosas No más que no seas hermosas Son a todas, no me canto Soy hijo del distinguido Música También me gusta cantar Y a las luchas tan bonitas Yo las vengo a enamorar Música Yo le canto a las rueditas Y a las criatitas también A las altas y banquitas A todas las de querer Música La mujer que a mí me quiera Que me entregue el corazón Me ha de querer de a de veras Porque yo soy cumplidor Música Soy hijo del distinguido Música También me gusta cantar Música Y a las luchas tan bonitas Yo las vengo a enamorar Música Y aquí les canta El rey de tierra caliente Música 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 Somos Música 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 Ya me voy Ya me despido Porque tengo que llegar Donde tengo yo cariño Que me acabo de encontrar Música Soy hijo del distinguido Música También me gusta cantar Música Y a las muchachas bonitas Yo las vengo a enamorar Música 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 Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Música 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 Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagaría por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por tirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón Me robaría sufriendo Me meteré sin permiso Dentro de tu pensamiento Música Y este es el Rey Música Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagaría por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón Viviría sufriendo Me meteré sin permiso Dentro de tu pensamiento Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón Viviría sufriendo Me meteré sin permiso Dentro de tu pensamiento Música 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 ¿Dónde andará mi consentida? Música ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Música Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el peor de sus amores Música Música En mi jardín sembró claveles Música Y me juró que volvería cuando floreara Música Pero esa aprieta ya no vuelve Se llegó el tiempo en que las flores se secaran Música 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 Me matarán las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Música Yo me emborracho en las cantinas Música Música Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Música Música Pero les juro que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Música Música Me matarán las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música 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 Dicen de mi Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Nadie le importaba nada Nadie le importaba nada Me importas tú Me importas tú 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 si escribes muy bonito Para ti Para ti soy libre abierto Para ti soy libre abierto Escribe en mi te necesito Música Y un saludo Para toda mi familia En Dallas En Dallas En Dallas Música En blanco En blanco está En blanco está Nadie supo escribir nada Nadie supo escribir nada Nadie supo escribir nada Me importas tú Me importas tú 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 si escribes muy bonito Para ti soy libre abierto Para ti soy libre abierto Escribe en mi te necesito Para ti soy libre abierto Escribe en mi te necesito Música Cada vez que yo voy a la casa por ti Se me acerca tu perro y me quiere a mi Es un perro lanudo el que me hace enojar Le digo baja tu pata que me das mucha lata Baja tu pata que me das mucha lata Quita tía de aquí perro lanudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Sí Quita tía de aquí perro lanudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Sí Perro Perro Cuando el perro lanudo comienza a ladrar Le digo que se calle y ladra más Oye perro lanudo déjame en paz Le digo baja tu pata que me das mucha lata Baja tu pata que me das mucha lata Quita tía de aquí perro lanudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Sí Quita tía de aquí perro lanudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Sí Sí Y este es el ritmo Y sabor Del rey De tierra caliente Quita tía de aquí perro lanudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Sí Quita tía de aquí perro lanudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Sí Tía de aquí perro lanudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Sí Quita tía de aquí perro lanudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Si Tengo una pena clavada Como apuñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se rieran de mi Es la vida pasada Que siento Refrotarme En haber sido así Mi pecado Y mi culpa será Con ser demasiado En dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso Quisieras volver No olvidar No olvidar de este viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino Que me dio tu amor Y ahí le da un saludo Sé que nunca Que nunca debiera Una madre selva También se secó Tu cariño Como ave viajera Sin pensarlo También me dejó Mi pecado Mi pecado Y mi culpa será Con ser demasiado En dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso Quisieras volver Olvidar Olvidando este viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino Que me dio tu amor ¡Gracias!